Durán Lleida ha asegurado que seguirá como portavoz de FIU en el Congreso y al Frente de Unión, pese a que algunos lo hayan enterrado políticamente. Si alguna decisión tengo que tomar, no es la de dejar Unión Democrática, eso cuando llegue el Congreso ya veremos qué sucederá, no es la de dejar mi escaño en Madrid y por tanto la condición de portavoz, la reflexión va en torno a qué debo hacer en Conversencia Unión y es una reflexión que pienso hacer conjuntamente con el presidente Amás y con él lo decidiré y cuando lo decida, seré yo quien lo explique y no dejaré que otros terceros lo expliquen por mí y eso es todo. El líder de Unión no ha descartado abandonar la Secretaría General de FIU, aunque ha desvinculado esta posible decisión del proceso soberanista y de la abstención en el debate de abdicación. Yo fui el primer dirigente de Conversencia Unión que sostuvo públicamente el voto de abstención, por tanto no se especulen que eso motiva reflexiones. Entonces, segundo, este partido Unión y yo estamos a favor de la consulta. Si algo, si algo, en mi reflexión también tiene cobijo, es lamentar que ante el hecho de una consulta el Estado y el Gobierno del Estado siga no queriendo permitir ni buscar el medio, el pacto para que se pueda cerrar esta consulta. Durán ha hecho estas declaraciones tras mantener un encuentro con dirigentes de Unión en Barcelona para contarles sus reflexiones sobre su futuro más inmediato en CIU.